Ante publicaciones de diarios estatales y comentarios de la ciudadanía en los que aseguraban que la presa se desbordaría, aclara el director de Protección Civil de Tepatitlán que no hay riesgo hasta el momento de que se desborde la presa del Jihuite. Es totalmente falso, la presa no tiene ningún riesgo, salió en un medio de comunicación escrito, salió y alarmó muchos ciudadanos. En ningún momento se ha hecho una aclaración, soy la única persona en su caso como responsable de esta institución que pueda hacer una aclaración. Admitió que existe la alerta amarilla en la presa y que cabe la posibilidad de algún incidente, aunque no tiene que ver con el desbordamiento de la misma. Yo les digo, estamos en una alerta amarilla porque la presa está llena y si sigue la lluvia podemos tener algún problema, pero no hay riesgo de que se reviente jamás, eso es totalmente falso. A comparación del año 2003, cuando la salida del agua afectó con inundaciones algunas zonas de la ciudad, durante este 2013, solo 3 centímetros de agua sobrepasan la cortina de la presa del Jihuite. No creo que vuelva a llover, por lo pronto, al menos este año, o se vería muy difícil, lo que llovió en el 2003, que tenía arriba de un metro sobre la cortina y no reventó. Ahora traemos 3 centímetros solamente, no existe ningún riesgo, puede estar tranquilo la ciudadanía de Tepa, pero sí mantenerse los que están sobre los márgenes, sí mantenerse al tanto por cualquier noticia que se dé. Sergio Hernández invitó a los ciudadanos a mantenerse al tanto y recomendó estar en contacto con la Dependencia de Protección Civil, ante cualquier anomalía marcando el número 066. Central Noticias, Jade Castellanos. Central Noticias, Jade Castellanos.